Tenemos una hermosa noche estrellada, con una preciosa luna que la adorna. Es momento de dormir y de soñar con un mejor mañana. Cierra los ojos y deja descansar a tu cuerpo. Recupera la paz de tu alma que el día te quitó. Abandona los pensamientos tristes y descansa en los brazos de Dios. Descansa bien y que mañana el día para ti sea bello. Duerman tranquilamente que el Señor vigilará tus sueños. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!